Hola bienvenidos a otro vídeo más de este canal, en este vídeo vamos a ir explicando a cómo instalar y cómo configurar esta cámara ranger 360 de 2 megapíxeles es la serie la A22 en Full H de la serie IMO de DAWA, es súper sencillo de configurar simplemente la conectamos a la corriente y vamos a ir dando, explicando los pasos a seguir con la aplicación y configurarla a nuestra red Wi-Fi súper sencillo de configurar, dicho esto empecemos con el vídeo Si presentamos, esta es la cámara, la cámara, esta es la cámara de la ranger 2, crucer esta es otra cámara, aquí estamos mostrando todos los accesorios que trae, esta es la cámara, la cámara gira 360 grados tiene un lente de 2 megapíxeles y trae su manual, trae su cargador, trae su conector para poder conectar la corriente en esta parte de aquí se puede conectar a la red y para conectarle la conexión, trae el soporte para la pared y trae o le puedes insertar una memoria de 64 y soporta hasta 128 gigas de memoria y la memoria se inserta en esta parte de aquí, aquí es donde se inserta la memoria y tiene el botón de reset para hacer el reseteo de fábrica cuando quieres cambiar de Wi-Fi, en este caso vamos a insertar la memoria de 64 y lo vamos a conectar mediante la red Wi-Fi y vamos a hacer la configuración con nuestro celular y una vez que estemos en el celular lo que vamos a hacer es simplemente ir a la aplicación de IMO, vamos a buscar la aplicación IMO, para esto la cámara debe estar encendida conectada a la corriente esto tienen que tener en cuenta, una vez que la cámara esté encendida vamos a ir a la aplicación descargamos la aplicación que es esta, la aplicación IMO Live, en este caso yo ya la tengo descargada porque ya tengo varias cámaras de esta serie y en este caso yo tengo varias cámaras pero lo que vamos a hacer es registrarnos, si estás instalando por primera vez la aplicación lo que vas a hacer es registrarte el registro es muy sencillo de hacerla, simplemente con tu correo o número de celular lo puedes registrarte y una vez que te registres, simplemente lo que vamos a hacer es agregar por primera vez nuestra cámara como lo agregamos, muy sencillo, en la parte superior de arriba hay un signo de más un signo más para poder agregar, simplemente lo que vamos a hacer es agregar aquí en el signo de más escanear código QR y la cámara, se abrió una cámara para escanear el código QR y el código QR está en la base de la cámara, en este caso de la RAID 2, pero para esto debes estar conectada a tu red wifi debes estar conectada a tu red wifi y si ya estás conectada a tu red wifi, a esta red wifi es donde tú vas a configurar la cámara vamos a escanear código QR, escanear código QR y en esta parte de aquí vamos a buscarla vamos a ir a la cámara y en la base de la cámara está el código QR acercamos, ya reconoció el código, el número de serie de la cámara vamos a darle en siguiente para poder continuar con la configuración le damos en siguiente aquí esperamos simplemente a darle dispositivo para usar, esperamos a cada conexión le damos en conectar aquí esperamos a que se conecte a la nube, una vez que se conecte a la nube y aquí nos dice, nos pregunta a que red wifi se va a conectar simplemente seleccionamos nuestra red wifi a donde la cámara se conectará seleccionamos la red y ingresamos nuestra contraseña de nuestra red wifi una vez ingresar la contraseña de nuestra red wifi vamos a darle en siguiente luego esperamos a que se conecte a la nube, dice conectando a la nube por favor espere esto puede tardar unos cuantos segundos, hasta dos minutos dependiendo de nuestra conexión y aquí podemos cambiar el nombre de nuestra cámara, puedes poner cámara de entrada, puerta, garaje, varias opciones en este caso lo voy a editar para saber más o menos si tienes varias cámaras de este tipo entonces cada cámara le puedes ir enumerando o nombrando de diferente manera una vez hecho vamos a darle en terminar pero antes vamos a elegir la región la región es donde estamos, la zona horaria en este caso vas a elegir de acuerdo a tu país donde estés, en este caso voy a elegir menos 5 Bogotá, Lima, Quito esa es la zona horaria donde yo me encuentro pero ustedes van a elegir de acuerdo a la zona horaria donde estén le dan en terminar y listo ya en este caso bueno me dice que bueno Invo tiene el plan de poder almacenar a la nube pero en este caso no deseo almacenar a la nube, vamos a darle en luego pero si deseas activar el almacenamiento pagando mensualmente lo puedes activar pero en este caso es opcional, vamos a darle en luego para no pagar un almacenamiento de la nube ahora ya está agregada la cámara a nuestra aplicación, a esta aplicación Invo simplemente porque vamos a poder ingresar y ya podemos, vamos a poder visualizar en este caso a mí me está pidiendo también, me está volviendo a preguntar vamos a dar luego el almacenamiento de la nube porque vamos a insertarlo en la memoria y aquí y ya podemos movilizar la cámara, recuerden que la cámara es 360 grados puede girar los 360 grados, esta cámara es interior ya, no es exterior, es interior para oficinas, negocios depende para todo lo que quieras usarlo pero es interior en esta parte de aquí puedes ver el almacenamiento de la nube, el almacenamiento local en este caso de la memoria, lo puedes visualizar aquí, ver algunas opciones como tomar fotos, grabar videos, hablar desde aquí lo puedes hacer desde esta aplicación y aquí, desde aquí lo puedes mover puedes hacer un modo de privacidad, tiene varios modos como el modo de seguimiento y todo eso y desde aquí tú puedes ir moviendo la cámara a los 360 grados y estos videos tú puedes tomarle fotos, puedes grabar, puedes hacer las capturas, puedes hablar y escuchar, el audio es bidireccional puedes escuchar lo que está pasando y también puedes hablarle porque tiene altavoz en este caso ya lo que vas a insertar la memoria también aquí lo vas a poder reproducir también tiene notificación de alarma, cada vez que detecte movimiento te va a notificar lo que esté pasando puedes escuchar, puedes empezar a hablar y varias formas de poder manejar esta aplicación es súper versátil y depende de tu como lo quieras utilizar, tiene opciones de configuración tiene varias formas de configuración, como puedes desde aquí resetear la memoria puede ser zonas inteligentes, marcar horarios, volver a configurar la red si es que en caso cambies la configuración de tu red, lo puedes volver a hacer y nada, espero que este video les haya sido útil esto ha sido la forma de poder configurar esta cámara WiFi, la Ranger 2 y nada bueno eso ha sido todo por hoy, nos vemos hasta un próximo video, cuídense y nos vemos en el próximo video